¿Qué es la carta roja y dos negras? El primo debe encontrar la carta roja ganadora, naturalmente él siempre pierde Sin embargo esta vez vamos a jugar de otra manera No tienes que encontrar tú la carta correcta, seré yo quien lo intente Para darle más emoción intentaré adivinar la carta en la que has pensado Bien, a partir de aquí esto sería lo que al siguiente juego que os explico, el juego de las tres cartas Sería la explicación que deberías darle a tu público Esta vez he querido empezar así, de una forma un poco distinta a lo que es habitual Sin el muy buenas de los inicios de mis vídeos Y sin el para la revelación de este juego o para la realización de este juego Bueno, intentamos ser un poco más dinámicos Vamos a ver, situarás tres cartas Yo he utilizado tres rojas As, dos y tres Sobre la mesa Le pedirás a un espectador Que elija una Previamente tú, como mago Te fijarás en una Que será tu carta guía Vamos a suponer que nuestra carta guía Es el as de diamantes Y el espectador elegirá una de las tres Para ello Tú, como mago Te darás media vuelta Te pondrás de espaldas Y no verás lo que hace el espectador Le pedirás al espectador Que la carta que haya elegido Supongamos que elige el dos Le dé media vuelta Y la ponga boca abajo Y las otras dos cartas Que las invierta Y que posteriormente también Las ponga boca abajo Con lo cual, de tres cartas Dos ya han cambiado su posición Bueno, nosotros arrancamos Con nuestra carta guía desde su posición inicial Es decir La número uno Esta, número uno, número dos, número tres Son las posiciones de las cartas Posición uno, posición dos y posición tres Bueno, llegado a este punto Le dirás Ya digo Supongamos que el espectador Se ha fijado en el dos El voltea la carta Intercambia las cartas de posiciones Uno y tres Y las voltea Y ahora quedan las tres cartas boca abajo Coméntale Que ahora puede intercambiar las cartas Entre ellas como él quiera Lo único que debe hacer Es ir diciéndote el cambio de posiciones Es decir Si cambia la uno por la tres Pues que te comente Cambia la uno por la tres Si cambia la dos por la tres Cambia la dos por la tres Si cambia la dos por la uno Cambia la dos por la uno Tantas veces como quiera Y de la manera que quiera Atento a esto Cuando él realice cambios Tú con tu mano derecha Contarás Con tu dedo índice Equivale A la posición uno Que en este caso además es nuestra carta guía Aunque ya está aquí Pero eso no tiene importancia Tu dedo medio Equivale a la carta dos Y tu dedo anular Equivale a la carta tres Así que Arrancarás en esta posición Contarás que tu carta está en la primera posición Así que si el espectador te dice Cambia la uno por la tres Y hace esto ¿De acuerdo? Tú Apuntarás con tu dedo aquí Para que sepas que tu carta Inicial Ahora está en esta posición Que en realidad no lo está Pero Esa es la jugada Así se debe actuar Y supongamos que él te dice Ahora cambio La dos por la tres Como ha vuelto a cambiar la tuya Tú te sitúas en esta posición Para que tengas controlada siempre Donde va La posición de tu carta Y ahora supongamos que el espectador te dice Cambio la uno por la tres Pero tú ya no haces nada Porque tu carta sigue aquí Solo moverás los dedos en base Así que Hecho esto Tú te das media vuelta Pero no Cambies la posición de tus dedos Recuerda siempre Tu carta La posición de tu carta La que equivale Se voltearán Las cartas Que el espectador Modificó Y ahora Viene lo siguiente Atento al tema Fíjate en qué posición Está la carta En que te habías fijado al principio Esta Si se encuentra En la misma posición Que te indica El dedo Entonces el espectador Habrá pensado La misma carta Que tú No es el caso Nuestra carta Está en tercera posición Y nuestro dedo Indica el segundo ¿De acuerdo? Bien Si la posición Que indica el dedo No coincide Con la que ocupa La carta En la que te has fijado Entonces La pensada Ni es la que marca el dedo Ni la que tú has visto Sino la tercera Es decir Como esta no coincide con esto Ni es esta Ni es esto Con lo cual Ni es la tercera Ni es la segunda Y hablamos de cartas De posiciones de cartas No de valores No lo confundamos Luego puede ser un poco lioso Pero A tener presente Con lo cual Siempre Que coincida La carta Con el Tu carta elegida Al inicio Con la carta Del espectador Será la que él eligió Con el dedo Perdón Perdón Me estoy liando Si tu carta elegida Corresponde A la carta A la posición De tu dedo Me estoy liando Cada vez más Será la misma Del espectador Pero si no coincide Esta Con esta El espectador Eligió esta Está muy claro Creo que Queda bastante obvio Si tenéis alguna duda Ante este juego Consultármelo Puesto que puede parecer Un poco lioso Pero practicarlo Con mucho detenimiento Con mucho cuidado Con mucha paciencia Y veréis Que Resulta Muy sencillo Más de lo que La explicación Ha podido parecer Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente Truco revelado Ah Antes de irme Recordaros Que hemos puesto En marcha Hemos activado Un foro Magictrick Barra Foroactivo Punto com Obviamente Pues Empezará A llenarse De gente De personas Que desean Participar Y Empezará A ver Cierto Movimiento Es un foro Totalmente libre Se puede Postear Aquello que Deseéis Siempre Como dije En un vídeo Presentación Dentro De Unas reglas Unas normas Básicas De comportamiento Y Se hace un sorteo Durante 30 días Para todo aquel Que se suscriba Y como muy probablemente Ya os aviso De salida Va a tener Mucho movimiento Pues Aunque Su gestión No va a ser compleja Puesto que no va a estar llena De limitaciones Y de previsiones Como ocurrió En el primer foro Cosa que Fue un error Por nuestra parte Vamos a A pesar de eso Vamos a necesitar Moderadores Con lo cual Ya os iremos informando Para cuando Nos hagan falta Tenerlo presente Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo